... Discoteca Isla, ahora saldrá en el siglo XXI con uno de los más grandes disc jockeys que ha habido en esta tierra... ...nada más y nada menos que David el Niño, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal has visto la fiesta de esta noche? Increíble, increíble, o sea, momentos muy fuertes la verdad... ...gente que no veía hace 27 años, que es cuando lo abrí Isla, en el 85... ...todos nos hemos hecho mayores, pero sigue el espíritu. ¡Suscríbete al canal!